Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor, pues todo lo que él hace lo hace con amor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú les dirías a esas montañas, muévanse, muévanse, muévanse Se moverán, se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú les dirías a esas montañas, muévanse, muévanse Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Y esas montañas se moverán Y cómo se goza la familia Santiago Allá en Bristol, New Jersey Con la última llamada Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi Señor Machácalo, machácalo, machácalo con mi Señor ¡Ah! ¡Cristo! ¡El Salvador! Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi Señor 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 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios 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 Cristo es la roca de poder, escóndeme, escóndeme Hasta que pase, oh Señor, la tempestad Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la roca de poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio, eres tú y bendito Jehová En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado y me ayuden a vencer Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser Ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma Yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador Yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador Ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma Yo quiero ser un vencedor para vencer al tentador Música Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Música Alábale, porque Él vive Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para mí Cielo nuevo, Cielo nuevo, Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Vamos escalando perdaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que sí? Que no habría victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos No teño No teño Tenerte Acera Ni kereta Los Adoles Acera Cárdena Acera Acera Con Mi Jun Acera Ciruz Chao Cuando Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos